Hola amigos de Augusto y VidadDigital.com.pa, estoy aquí con Manuel Lorenzo del Acelerador de Empresas de la Ciudad del Saber, que fue uno de los participantes como expositor de Pechacucha Night Panamá, número 7, aquí en el Ateneo de la Ciudad del Saber. Cuéntanos, ¿cuál es para ti el reto más grande a la hora de este formato Pechacucha, de condensar tanta información en tan poco tiempo? Bueno, a pesar de que una de las cosas que nosotros enseñamos es precisamente que los emprendedores puedan presentar sus ideas de negocios ante inversionistas en 5 minutos o menos, en realidad esto se convierte en un gran reto, porque se trata de hablar de algo que te apasiona, algo de lo que tú vives, tener solamente imágenes de fondo y de alguna manera tienes un montón de ideas en la cabeza que debes condensar y obligarte a decir lo más importante, lo que realmente condensa tu mensaje y que al final de cuentas hace que la gente se mueva. Yo creo que el mayor reto es precisamente el lograr interactuar con las imágenes, porque este es un tema totalmente visual, que de fondo tus palabras puedan dirigir un mensaje y que lo puedas condensar para mover a la gente, es un reto súper grande, pero me parece a mí que es algo muy importante para, no solamente para que la gente pueda demostrar sus ideas, sino para los negocios. ¿Cómo tú ves que este tipo de técnicas de presentación pueda ayudar precisamente a aquellos que tú intentas ayudar con el acelerador de empresas a la hora de quizás exponer sus diferentes ideas como emprendedores a posibles inversionistas? Mira, los inversionistas tienen un abanico de atención de tiempo muy corto y en realidad a ellos solamente los puedes convencer si durante los primeros 3 minutos tú les tomas la atención y eso es una técnica que se aprende. Y en realidad un emprendedor que no tenga la pasión y que no esté convencido de que su emprendimiento o de que su idea de negocios es buena, no va a poder llegar a ningún lado. Pero eso no es suficiente. Es necesario utilizar las técnicas para que eso pueda ser comunicado de una forma adecuada, en una forma parecida a como lo hacemos aquí en Pechacucha Night. O sea, si no lo puedes decir en 6 minutos, mejor vuelve a intentarlo. Es imposible. Es imposible que alguien te pueda poner atención y le puedas captar, captar no solamente la atención, sino el poder transmitir la emoción y convencer a las personas de que tú eres quien puede sacar adelante eso. Es un tema más que de idea, es un tema de la persona que está transmitiendo. Excelente. Bueno, muchísimas gracias. Estamos aquí desde el Pechacucha Night número 7 en el Ateneo de la Ciudad del Saber. Para Augusto y VidadDigital.com.pa Soy Alex Newman con Manuel Lorenzo.